¿Por qué es importante orar antes de dormir? Antes de dormir, es importante tomarnos un momento para conversar con Dios, nuestra fuente de paz y tranquilidad. La oración antes de dormir es una manera de agradecer a Dios por todo lo que nos ha dado durante el día y para pedirle su protección durante la noche. Al orar antes de dormir, nos conectamos con lo espiritual y nuestra mente se aleja del estrés y la ansiedad que nos pueden impedir conciliar el sueño. La oración cristiana para dormir La siguiente es una oración cristiana para dormir que puedes decir antes de acostarte. Padre celestial, hoy termina otro día y quiero agradecerte por todas las bendiciones que me has dado. Señor, te pido perdón por mis errores y faltas cometidas durante el día. Por favor, protégeme durante la noche y ayúdame a descansar en tu paz y amor. Que tu presencia esté conmigo durante todo el tiempo que duerma. Gracias, Señor, por tu amor y cuidado hacia mí. En el nombre de tu Hijo Jesús, oro y te doy gracias. Amén. La oración antes de dormir es una práctica fundamental para conectar con lo espiritual, agradecer a Dios y pedir su protección durante la noche. Esta sencilla oración cristiana para dormir nos permite descansar en paz y tranquilidad, sintiendo la presencia de Dios en nuestro corazón y mente. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!